Estamos listos mis amigos, vamos a aventar las chamarras, carnal, a la banda, tú a la banda de qué lado, yo a la banda de este lado y a la banda de en medio, a ver, a dónde vamos a aventar más chamarras, allá al lado derecho, lado izquierdo o los de en medio, a ver, grito del lado derecho, grito del lado izquierdo, y el grito de los de en medio ¡Suéltame la cumbia, papá! Vamos a hacer algo mis amigos, súbele papi, vamos a invitar a La Habana a bailar hoy, tenemos los regalos de famoso, súbele papá ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Y ahora sí! Y saben, y saben quién llegó Desde la ciudad del Camote Y toda la banda más mexicana Con el grito de guerra, papá ¡Al estilo! Y a la manera del más poderoso ¡Espero que se escuche! ¡El grito de guerra! Muro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a vicar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Eso! ¡Huepa! 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 Cumbia De este lado Vamos a ver Eso Vamos a ver De este lado quiero ver la mano arriba Suéltame la cumbia papi Suéltame la cumbia De este lado Suéltame la cumbia papá Y yo quiero saber Muro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va tocando Familia poderosa Ya va a gritar Huepa Huepa Así De este lado me falta Cumbia Cumbia Sabonazo Viene la chamarra amor Y viene palabra De ese lado De ese lado De ese lado Córtamela Córtamela papá Córtamela A ver Siboney Vas a aventar los regalos de famosos Si o no Siboney Pregúntale a la banda Quieren la chamarra de famosos Si o no Y ustedes le van a responder A huevo Viejo Rabo Verde ¿Sale? Pregúntale a la banda ¿Qué grita la banda? Pregúntale si quiere La chamarra de famosos Si o no Quiere La chamarra de famosos Si o no A ver Familia poderosa papi Carnal 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 A ver Ahorita vamos a gritar Estamos listos Familia poderosa Sale Sale Fuera luces Fuera pantallas Estamos listos Quiero escuchar el último grito Porque tenemos el último tema El grito El grito De puro famoso A la verga compa Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido Familia poderosa Ya va a gritar Ritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarritarr ¡Puro JG! ¡Puro JG! ¡Puro JG! ¡Puro JG! ¡Levanten la mano la familia poderosa! Mis amigos, tenemos todavía nuestros últimos dos temas. Vamos a aprovecharlo.